Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 18 de abril. Primero de Crónicas, capítulo 4. Los descendientes de Judá en línea directa fueron Fares, Heserón, Carmí, Hur y Sobal. Reaías, hijo de Sobal, fue el padre de Yahat, y Yahat fue el padre de Ahumay y de Lahad. Estas fueron las familias de los Zoratitas. Los hijos de Etán fueron Heserrel, Ismá e Idbaz. La hermana de ellos fue Haselelponi. También fueron sus hijos Penuel, padre de Gedor, y Eser, padre de Jusá. Estos fueron los descendientes de Hur, primogénito de Efrata, padre de Belén. Azur, padre de Tekoa, tuvo dos esposas, Elá y Nara. Nara fue la madre de Ahusán, Efer, Temeni y Ahastari. Estos fueron los hijos de Nara. Los hijos de Elá fueron Sered, Yesohar y Ennan. Cos fue el padre de Anub, de Sobebá y de las familias de Ahargel, hijo de Harún. Javes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, Con aflicción lo he dado a luz. Javes le rogó al Dios de Israel, Bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Kelub, hermano de Sujá, fue el padre de Mejir, y Mejir fue el padre de Estón. Estón fue el padre de Bet-Rafá, de Paseaj y de Tejiná, padre de Ir-Nahás. Estos fueron los descendientes de Recá. Los hijos de Kenás fueron Otoniel y Seraías. Los hijos de Otoniel fueron Hatat y Meonotay, padre de Ofra. Seraías fue el padre de Joab, padre de Ge-Karizín, porque sus habitantes eran guerreros. Los hijos de Caleb, hijo de Jefore, fueron Ir, Elá y Noán. Elá fue el padre de Kenás. Los hijos de Yal-El-El fueron Sif, Sifá, Tirías y Azarel. Los hijos de Ed-Rafá fueron Jeter, Mered, Éfer y Jalón. Una de las esposas de Mered, con la cual tuvo a Miriam, Samay e Ipsbá, padre de Esdemoa, era Bitía, hija del faraón. La otra esposa de Mered, era de la tribu de Judá, y con ella tuvo a Jered, padre de Gedor, a Éber, padre de Soco, y a Jecutiel, padre de Zanoa. Keilah, el Garmita, y Estemoa, el Magateo, fueron hijos de la esposa de Oldías, es decir, de la hermana de Nahán. Los hijos de Simón fueron Amnón, Riná, Bet-Hanán y Tilón. Los hijos de Isí fueron Sojet y Ben-Sojet. Los descendientes de Selá, hijo de Judá, fueron Er, padre de Lecá, Ladá, padre de Maresá, y de las familias que trabajaban en lino en Bet-Azbea. También descendientes de Selá, fueron Joaquín, y los habitantes de Kosebá, Joás y Saraf, quienes, según crónicas muy antiguas, antes de volver a Belén, se casaron con mujeres moabitas. Estos eran alfareros que habitaban en Netaín y Gederá, donde se quedaron al servicio del rey. Los descendientes de Simeón fueron Nemuel, Jamín, Harif, Sera y Saúl. El hijo de Saúl fue Salún, el de Salún, Mipsán, y el de Mipsán, Mismá. Los descendientes de Mismá en línea directa fueron Jamuel, Jacur y Simí. Simí tuvo dieciséis hijos y seis hijas, pero sus hermanos tuvieron pocos hijos, por lo cual, sus familias no fueron tan numerosas como las de los descendientes de Judá. Se establecieron en Berseba, Moladá, Hazar-Sual, Bilá, Esen, Tolad, Betuel, Jormá, Ziklag, Bet-Marcabot, Hazar-Susin, Bet-Biray, y Zaharayín. Estos fueron sus ciudades hasta el reinado de David. Sus aldeas fueron Etán, Ayín, Rimón, Toquén y Azán, cinco en total. Más todas las aldeas que estaban alrededor de aquellas ciudades hasta la región de Baal. Estos fueron los lugares que habitaron según sus registros genealógicos. Mesobab, Hamlec, Josías, hijo de Amasías, Joel, Jeú, hijo de Josibías, hijo de Seraías, hijo de Asiel. Elio-Enay, Jacoba, Yeso-Jaías, Asaías, Adiel, Jacimiel, Benaías, Sisá, hijo de Sifi, hijo de Alón, hijo de Jeraías, hijo de Simri, hijo de Semaías. Todos estos eran jefes de sus clanes. Con sus familias patriarcales llegaron a ser muy numerosas. Fueron hasta la entrada de Guedor, al este del valle, en busca de pastos para sus ganados. Allí encontraron pastos buenos y abundantes, y una tierra extensa, tranquila y pacífica. En ese lugar habían vivido los descendientes de Cam. Los jefes mencionados anteriormente llegaron en los días de Ezequías, rey de Judá. Atacaron los campamentos de los descendientes de Cam y las viviendas que encontraron, y los destruyeron por completo. Y como en esa región había pastos para sus ganados, se quedaron allí en lugar de ellos, donde habitan hasta el día de hoy. Quinientos de sus soldados, que eran descendientes de Simeón, y estaban bajo las órdenes de Pelatías, Nearías, Refahías y Uciel, hijos de Isí, fueron a la montaña de Seir. Después de destruir a los fugitivos del pueblo de Amalek, que habían quedado, se establecieron allí, donde habitan hasta el día de hoy. Primero de Crónicas, Capítulo 5 Descendencia de Rubén, primogénito de Isarrael Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal, por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Isarrael. Y aunque es verdad que Judá fue más poderoso que sus hermanos, y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, fueron Hanok, Falú, Hezerón y Carmí. Los descendientes de Joel en línea directa fueron Semaías, Gog, Simí, Micaías, Reaías, Baal y Beherá, jefe de los Rubénitas. A este último se lo llevó cautivo Tiglach Pileser, rey de Asiria. Estos fueron los parientes de Beherá, según los registros genealógicos de sus familias. Hegel, el jefe, Zacarías y Belá, hijo de Asás, hijo de Semá, hijo de Joel. Belá habitó en Aroer, y su territorio se extendía hasta Nebo y Baal-Megón. Por el oriente se extendía hasta el borde del desierto que colinda con el río Éufrates, pues sus ganados aumentaron mucho en la tierra de Galaad. En el tiempo de Saúl le declararon la guerra a los agarenos y los derrotaron, y se establecieron en la región oriental de Galaad. Estos fueron los hijos de Galaad, que habitaron frente a los Rubénitas en la región de Bazán, hasta llegar a Salcá. Joel fue el jefe en Bazán, el segundo, Zafán, y luego Hanay y Zafat. Sus parientes, según las familias patriarcales, fueron siete en total, Micael, Mesulán, Zabá, Joray, Hacán, Sia y Eber. Estos fueron los hijos de Abijaíl, hijo de Jurí, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Gesisay, hijo de Yadó, hijo de Buz. El jefe de sus familias era Ahí, hijo de Abdiel y nieto de Guní. Estos habitaron en Galaad, en Bazán y sus aldeas, y en todos los campos de pastoreo de Sarón, hasta sus confines. La genealogía de ellos se registró en el tiempo de Jotán, rey de Judá, y de Jeroboán, rey de Israel. Los Rubenitas, los Gaditas, y los de la media tribu de Maracés, contaban con un ejército de 44.760 hombres valientes, armados de escudo y de espada, hábiles en el manejo del arco y diestros en la guerra. Combatieron a los agarenos y a Getúr, Nafis y Nodaf. Por cuanto confiaban en Dios, clamaron a él en medio del combate, y Dios los ayudó a derrotar a los agarenos y a sus aliados. Se apoderaron de su ganado, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 burros, y capturaron a 100.000 personas, a muchas de las cuales mataron, porque Dios estaba con ellos. En ese lugar habitaron hasta el tiempo del exilio. Los hijos de la media tribu de Manasés eran numerosos, y se establecieron en el país, desde Bazán hasta Baal Hermón, Zenir y el Monte Hermón. Los jefes de sus familias patriarcales fueron Éfer, Isí, Eliel, Acerriel, Jeremías, Jodavías y Yadiel. Todos ellos eran guerreros valientes, hombres importantes y jefes de sus respectivas familias patriarcales. Pero pecaron contra el Dios de sus antepasados, pues se prostituyeron al adorar a los dioses de los pueblos de la región, a los cuales Dios había destruido delante de ellos. Por eso el Dios de Israel incitó contra ellos a Pul, es decir, a Tiglat Pileser, rey de Asiria, quien deportó a los Rubenitas, los Gaditas y a la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabor, Ará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. Primero de Crónicas, Capítulo 6 Estos fueron los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari. Hijos de Coat, Amirán, Isar, Hebrón y Uciel. Hijos de Amirán, Aarón, Moisés y Miriam. Hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Eleazar fue el padre de Fines, Fines fue el padre de Abisúa, Abisúa fue el padre de Bukí, Bukí fue el padre de Uci, Uci fue el padre de Seraías, Seraías fue el padre de Merayot, Merayot fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ahitob, Ajitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Ajimás, Ajimás fue el padre de Azarías, Azarías fue el padre de Amarías, Amarías fue el padre de Ajitob, Ajitob fue el padre de Sadoc, Sadoc fue el padre de Salún, Salún fue el padre de Gilquías, Gilquías fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías y Seraías fue el padre de Josadac Josadac fue llevado cautivo cuando el Señor deportó a Judá y a Jerusalén por medio de Nabucodonosor Los hijos de Levi fueron Gersón, Coat y Merari Los hijos de Gersón, Limní y Simí Hijos de Coat, Amirán, Isar, Hebrón y Usiel Hijos de Merari, Mahili y Musí Estos fueron los descendientes de los elevitas por sus familias Los descendientes de Gersón en línea directa fueron Libní, Yahat, Simá, Joa, Idó, Sera y Yatray Los descendientes de Coat en línea directa fueron Aminadav, Coré, Asir, Elcaná, Abiasaf, Asir, Tajat, Uriel, Usías y Saúl Los hijos de Elcaná fueron Amasá y Ajimot Los descendientes de Ajimot en línea directa fueron Elcaná, Sofai, Nahat, Eliab, Jeroán y Elcaná Los hijos de Samuel fueron Vasni, el primogénito y Abías Los descendientes de Merari en línea directa fueron Mahili, Libní, Simí, Usa, Simá, Hagías y Asaías Estos fueron los cantores que David nombró para el Templo del Señor Desde que se colocó allí el arca Ellos cantaban en la tienda de reunión Delante del santuario Antes de que Salomón edificara el Templo del Señor en Jerusalén Luego continuaron su ministerio según las normas establecidas Estos y sus hijos estuvieron a cargo del canto De los descendientes de Coat El cantor Eman fue hijo de Joel Descendiente en línea directa de Samuel Elcaná, Jeroán, Eliel, Toa, Suf, Elcaná Maat, Amasay, Elcaná, Joel, Asarías, Sofonías Tajat, Asir, Abíasaf, Coré, Isar, Coat, Leví e Isarrael A la derecha de Eman se colocaba su pariente Asaf Hijo de Berequías Descendiente en línea directa de Simá Micael, Baseías, Malquías, Etni, Sera, Adahías Etán, Simá, Simí, Yahat, Gersón y Leví A la izquierda de Eman se colocaba Etán Hijo de Kisi Que era de sus parientes los Meraritas Y descendiente en línea directa de Abdi Maluc, Hasabías, Amasías, Gilquías Amsí, Baní, Semer, Mahlí, Musí, Merari y Leví Sus hermanos los Levitas Estaban al servicio del santuario en el templo de Dios Aarón y sus hijos estaban encargados de quemar las ofrendas sobre el altar de los holocaustos Y sobre el altar del incienso De acuerdo con lo ordenado por Moisés, siervo de Dios Eran también responsables de todo lo relacionado con el lugar santísimo Y de hacer la expiación por Israel Los descendientes de Aarón en línea directa fueron Eleazar, Fines, Abisúa, Buquí, Usi, Seraías, Merayot, Amarías, Ahitob, Sadoc y Ahimás Estos fueron los territorios donde vivían los descendientes de Aarón A las familias de los coatitas se les adjudicó por sorteo Hebrón en la tierra de Judá con sus campos de pastoreo A Caleb, hijo de Jefone, le tocaron el campo de la ciudad y sus aldeas A los descendientes de Aarón les entregaron las siguientes ciudades de refugio Hebrón, Limná, Hatir, Estemoa, Ilén, Debir, Asán y Betsemes Con sus respectivos campos de pastoreo De la tribu de Benjamín les dieron Geba, Alemet, Anatot Con sus respectivos campos de pastoreo En total les tocaron trece ciudades Distribuidas entre sus familias Al resto de los descendientes de Coat Les tocaron por sorteo diez ciudades de la media tribu de Manasés A los descendientes de Gerson, según sus familias Les dieron trece ciudades de las tribus de Isaacar, Aser y Neftalí Y de la tribu de Manasés que estaba en Bazán A los descendientes de Merari, según sus familias Les tocaron por sorteo doce ciudades de las tribus de Rubén, Gad y Sabulón Fue así como los israelitas entregaron a los levitas Estas ciudades con sus campos de pastoreo Les adjudicaron por sorteo las ciudades de las tribus de Judá, Simeón y Benjamín Las cuales ya han sido mencionadas Algunas de las familias descendientes de Coat recibieron por sorteo Ciudades de la tribu de Efraín Como ciudades de refugio les dieron Siquén En los montes de Efraín Geser, Jocmeán, Bet-Jorón, Ayalón y Gaterrimón Con sus respectivos campos de pastoreo De la media tribu de Manasés Les entregaron Aner y Bileán Con sus respectivos campos de pastoreo Estas fueron las ciudades asignadas al resto de las familias de Coat Los descendientes de Gersón Recibieron las siguientes ciudades de la media tribu de Manasés Golán de Bazán Astarot Con sus respectivos campos de pastoreo De la tribu de Isaacá recibieron Cedes Daberat Ramot Y Anén Con sus respectivos campos de pastoreo De la tribu de Hacer recibieron Masal Abdón Ucoc Y Rehov Con sus respectivos campos de pastoreo De la tribu de Neftali Recibieron Cedes de Galilea Amón Y Kiriatayín Con sus respectivos campos de pastoreo Los demás descendientes de Merari Recibieron las siguientes ciudades de la tribu de Sabulón Rimón Y Tabor Con sus respectivos campos de pastoreo De la tribu de Rubén Que está en la ribera oriental del Jordán Frente a Jericó Recibieron Béser Que está en el desierto Hasa Cademot Y Mefat Con sus respectivos campos de pastoreo De la tribu de Gad Recibieron Ramot De Galaad Mahanayin Esbón Y Hacer Con sus respectivos campos de pastoreo Con susнем Gracias.